Dale Pupé, mira la pelota Pupé Pupé, mira la pelota Pupé, mira la pelota Pupé, ¿qué está haciendo? Pupé, mira la pelota 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 Pupé, ven Vente por aquí, ven Que no te veo Saca celas de ahí, André, que si no no la pillo Que bestia es Pupé 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 Como se va a poner a pata otra vez Igual qué Pupé De la melda Se llena de tierra Y se moja toda Se pone toda de tierra que no vea, se hace la pasa para la... La pata la tiene ya... Y ya, y ya... Bueno, pues la agavaré ahora otra vez las patas, como así... Y ya... No se le puede... ¿Qué? ¡Sí! Mira... ¡Qué tía, mira! ¿Cómo es? Con la pelota... Me cago una leche... ¿Qué tipo tiene? Cuidado que por ahí hay avispas, Andrés... Ahí te van a picar... Mira, dale, dale una pata a la pelota, Andrés... Sácala de ahí... A ver, a ver... No, no te lo tiran una por esto... Esas patillas se llevan ahí a la basura... Tienen ya un abuero... No, no te lo dan a la bolsa, eh...